No la voy a cambiar, no me desespero, con mi larilla se arreglo San Pedro. No la voy a cambiar, no me desespero, con mi larilla se arreglo San Pedro. De que con Hillary en San Pedro, ya se arreglo el fuego, con Hillary en San Pedro, ya se arreglo el fuego. ¡Un aplauso, un aplauso, un aplauso! ¡Bien!